El martillo nos ayuda a poner todos los clavos Para colgar las guirnaldas, los carteles y los cuadros Hay quienes a la calle muy linda y muy alegre Así es que pasan por ella, se divierten y la quieren Sí, sí, esa calle es la más linda Sí, 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 ella no está tan distinta Sí, 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 sí Mi casa es tan natural que las flores crecen solas Si me ayudan a regar, se llenará de amapolas Todo parece brillar, esta es la calle de chiquititas Allá está rincón de luz para los que necesitan Sí, sí, esta calle es la más linda Sí, 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 ella no está tan distinta Sí, 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 sí La única calle del mundo, que tiene un puente en el medio, para mirar las estrellas y estar cerquita del cielo. La única calle del mundo, que tiene un puente en el medio, para mirar las estrellas y estar cerquita del cielo.